No hay trucos, ni juegos, ni palabras Si es que no encontré otra forma sin fea de decir Déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente Ni al futuro, ni al presente Sin ti, déjame volver, volver contigo Te lo pido, muriéndome los labios No me importa lo que pase, no me importa el camino Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, te lo digo y de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, escrava, mujer Pero déjame volver, volver contigo Ya no sé, ahora estás en su risa Pero todo el mundo sabe que no hay nada para ti Déjame volver, volver contigo Amor, déjame volver, volver contigo Jamás de mis palabras, yo te juro por mi vida Que te amo, quiero estar Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, te lo digo y de veras Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Reina, escrava, mujer Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, te lo digo y de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, escrava, mujer Pero déjame volver, volver contigo Amor, te lo digo y de veras